El segundo encuentro de fútbol organizado por Yanka tuvo lugar este fin de semana con presencia de 5 equipos de fútbol, dos femeninos y tres masculinos. Esto fue gracias al apoyo solidario de los campos de solidaridad del CETEM del país de España. Esto surge con el objetivo de incentivar a los grupos de jóvenes en la reducción de la violencia a través del fútbol y no tener que incurrir en drogadicción o en el alcoholismo. A través de los diferentes procesos de formación que los jóvenes han pasado, también han identificado que es mejor involucrarse en actividades recreativas que en caer en actos de drogadicción o el alcoholismo, y de esta forma salir de la violencia y ser mejores ciudadanos y ciudadanas. Me gusta hacer deporte con ellos, para que no haya droga, delincuencia, nada de eso, maltrato familiar, me gusta andar apoyando a los chavalos pequeños, los grandes, mayores de edad y todo, me gusta apoyarlos. Siempre que hay un partido en cualquier lado, a mí me gusta decirles, venga, yo reúno a mi gente y les digo, en vez de que estén ahí fumando, mejor vámonos a jugar que nos importa más. Yo le agradezco mucho a Boyaca que lo invitó a este evento, que veníamos a jugar aquí al estadio y le damos las gracias por estar aquí. Nosotros nos motivó porque es un juego, verdad, es una liga, y nosotros, como ahora ahorita no estamos jugando, entonces nosotros queríamos jugar con ustedes, apoyarlos, entonces nosotros venimos a motivar a la gente. A ver, para nosotras como Centro de Mujeres Boyanca y con el apoyo de los jóvenes de Zeta, del Zeta, se llevó a cabo esto, la verdad es que la idea era que nos divirtiéramos, no era que peleáramos, ni era que competitivo, la idea era que vinieramos a pasar un rato aquí, y como ellas traían algunos regalos, pues nosotras decidimos que eso se ganara, y que quien portara una camiseta, pues, que fuera algo ganado. Entonces entregamos al segundo lugar un balón del capitán del segundo lugar. Bueno, y para el equipo ganador, nuestro equipo de nuestra ciudad, en España, el Real Zaragoza, nos dio camisetas de su equipaje, ¿vale? Tenéis una para cada uno. Son 18. Son 18, bien. Contanos realmente quién ha sido de España venir a hacer esto aquí, y compartir con nosotros, con los jóvenes. Pues el año pasado ya intentamos que el Real Zaragoza, que es el equipo de nuestra ciudad, nos donara camisetas de fútbol, y entonces este año Patricia tiene contactos en el Real Zaragoza, y entonces nos dieron 20 camisetas, entonces pensamos en hacer un taller con los jóvenes, y además, como hicimos el de sexualidad, pues hacer otro deportivo, y entonces conseguir que, además de hacer un encuentro deportivo, con los jóvenes, ya que este año estamos trabajando con Ollanca, sobre todo con los jóvenes. Pues el año pasado es verdad que estuvimos un poco observando cómo trabajaba Ollanca, pero este año hemos estado más metidas en el trabajo, hemos trabajado más con ellos, y este año además hemos sido mucho más partícipes en los talleres, y entonces los talleres los hemos hecho nosotras, entonces este año ha sido mucho más productivo. En primer lugar, voy a agradecerles primeramente, pues la ayuda que han tenido de parte de las muchachas de España, y un consejo, pues seguir promoviendo estos eventos, porque estos eventos nos llevan a hacer más amistades, nos llevan a desarrollar bien el fútbol, y cuestiones de que nosotros, pues también tenemos muchas cosas que aprender de ellos, y también vamos a... Patricia y Marta, que fueron los que jugaron mejor, para el equipo de Ollanca, que ganaron hoy al equipo de Santa Cruz, con felicidades para ella, ¿no? Ok. ¡Apálo!